En la música almoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó Tú lo bailarás, te pondrás a gozar, no te cansarás, no te agotarás En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia almoniosa que llegó En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia cadenciosa que llegó La cadencia almoniosa que llegó, que te llegará hasta el corazón Tú lo bailarás, te pondrás a gozar Abre que voy, pues somos duro Hecha manteca, hecha A gozar Montuno, son montuno Este es lo maravilloso, es el ritmo de montuno Montuno, son montuno Pure al oso me lo dio, pa' que cante tu montuno Montuno, son montuno Este borro que yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno Vamos pa' montuno Vamos pa' montuno caballero Que no te cansarán Que va Montuno, son montuno Montuno, son montuno Montuno, 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 montuno Ven y baila mi montuno, montuno Montuno, son montuno El polvorín en calle Pa' los que viven en la loza en la torre Montuno, son montuno Tú lo bailarás, tú lo gozarás Tú lo bailarás mi china Para que aprenda a gozar mi montuno Montuno, son montuno Oye mami, báilalo Si tu papi se canso de bailarle el montuno Montuno, son montuno Montuno, son montununo Montuno, son montuno Gracias por ver el video.